Para fortalecer los programas y proyectos de la agricultura familiar, de manera a beneficiar a 7.000 productores, el presidente del Crédito Agrícola de Habilitación, César Serini, firmó un convenio con el titular de la Asociación Paraguay Orgánico. Se buscará la implementación de programas y proyectos de desarrollo enfocados al sector orgánico, explicó Serini. Se está andando, como dice el presidente de la Asociación Paraguay, han tocado muchas puertas, y bueno, nosotros le abrimos las puertas y esta puerta que abrimos no es directamente a lo mejor para su organización, es para el sector productivo. Y venimos trabajando muy bien en el sistema MAC, que realmente a mí me deja contento de tener personas, autoridades dinámicas que tienen interés común realmente de que el Paraguay salga adelante, como es el ministro de Agricultura y todos los presidentes de los demás entes que estamos realmente en sintonía, porque estamos trabajando. Por su parte, Alejandro Pozzi, presidente de la Asociación Paraguay Orgánico, mencionó el apoyo que se brindará a los productores mediante este convenio. De unos 7.000 millones a 14.000 millones, como una primera etapa. Acá, el que una entidad financiera estatal se vincule con la producción orgánica, puede atraer inclusive actores del exterior, porque daría más transparencia, más aceptación en poder financiar a pequeños agricultores. Siempre ha sido un escolio y eso siempre también ha sido aprovechado por algunos pícaros del momento. Esto transparenta, esto le accede al productor en forma directa. Paraguay Orgánico representa a este sector promoviendo la producción orgánica, en un espacio intersectorial de articulación para la producción orgánica agroecológica y el acceso al mercado de la agricultura familiar.